qué tal compañeros colegas y seguidores del canal hoy nos traen este equipo zoom es un modelo stellar m1 por el vídeo de cuenta google ya hemos sacado el primer método el primer método se los dejo aquí abajo ese método está funcionando a la perfección no tardamos más de 6 a 7 minutos máximo se los aseguro y este equipo cuenta con parche de seguridad de 2020 es el 9 de noviembre del 2020 android 9 y pues el parche es ese ok vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es conectarlo a una red wifi ya conectado a una red wifi vamos a ocupar un chip que no sepamos el número y este que tenga señal de preferencia y vamos a ocupar otro teléfono puede ser que sea un teléfono móvil o un este desde su celular pero que tenga saldo el que vamos a ocupar que sería este y este chip que esté funcionando a la perfección sería lo único si no tienen eso y no quieren tardar más aquí en la descripción se los dejo que eso no es necesario ni de tener aplicaciones no se descargan aplicaciones ni nada posteriormente ya teniendo el chip y que no sepamos el número verificamos que nos pide la cuenta o el código y vemos que tiene lo que es el candadito ok procedemos a hacer una llamada vamos a hacerle una llamada a este teléfono ya sabemos el chip ya tiene también el chip a que hace la llamada ok permítame que vuelva a marcar ok si está bajar el número aquí como podemos ver está entrando el número vamos a deslizar aquí donde está este ícono de mensaje deslizamos le ponemos escribir tu propia respuesta y ya colgamos y sería todo ya ahorita aquí en este caso no podemos mandar ni enlace de youtube como anteriormente lo hacíamos no se puede lo que vamos a hacer irnos a este lado y nos va a marcar este menú ya estando aquí permítanme déjenme ver si le enfoco un poco más nos vamos a los tres puntitos y nos vamos a ajustes ya estando en ajustes nos vamos a aplicaciones no sería avanzado no perdón estando aquí nos vamos a notificaciones avanzado ajustes de aplicación ya estando aquí nos vamos a mensajes nos vamos avanzado y buscamos lo que es aplicaciones sim y deslizamos y nos vamos a abrir enlaces deslizamos hasta abajo buscamos youtube o youtube go lo que encontramos primero en este caso encontramos a youtube le presionamos youtube y le damos notificaciones avanzado y ajustes adicionales de la aplicación y estando aquí vamos a buscar lo que sería acerca de buscamos políticas de privacidad de google aunque le damos aceptar y continuar siguiente y no gracias ok estando aquí una de dos vamos a descargar la aplicación que es wichitumaker y la aplicación de tecnocare la primera que tienen que descargar sería la de wichitumaker y después descargarla de tecnocare desde donde ustedes gusten y si no volvemos y ocupamos la aplicación del colega nos metemos a esta aplicación que es que es este más fácil de conseguir ahí las aplicaciones y no tengan problemas de analizar las aplicaciones aunque les sean corruptas desde aquí podemos también descargar las aplicaciones las aplicaciones la primera que descargaríamos sería wichitumaker que es esta le damos continuar le damos permitir y aceptar posteriormente vamos a descargar la de tecnocare le damos aceptar y ya comienza la descarga desde aquí la pueden descargar o ustedes las pueden buscar de donde ustedes gusten ok antes se podría abrir desde aquí ajustes pero en este caso ahora ya no deja abrir igual en la otra en el otro método que tenemos se ocupa esta esta página pero en este caso ustedes pueden descargar las aplicaciones de donde ustedes gusten son libres no hay ningún problema ya descargadas las aplicaciones nos vamos a los tres puntitos nos vamos a descargas instalamos lo que es primero wichitumaker vamos a instalar le damos ajustes y vamos a activar orígenes o fuentes desconocidas retrocedemos y le damos instalar esperamos que instale la instalación será súper rápida listo le damos abrir aquí vamos a buscar lo que es ajustes o configuración ya dependiendo como lo encontremos en este caso que está como ajustes buscamos la primera opción le damos pruebe y listo como podemos ver nos ha abrido lo que es el menú de ajustes nos vamos a lo que sería seguridad de ubicación nos vamos a lo que es apps de administración desmarcamos le damos desactivar retrocedemos retrocedemos y nos vamos a lo que es aplicaciones y notificaciones verlas las 32 apps tres puntitos mostrar aplicaciones del sistema deslizamos y aquí vamos a buscar servicios de google play o google play server pueden desactivar esta es opcional si no les aparece no hay ningún problema le dan inhabilitar inhabilitar aplicación si no les aparece no hay ningún problema la más importante que si debemos desactivar es la de servicios de google play esta si es muy importante hay que deshabilitarla le damos inhabilitar y listo esa es la más importante retrocedemos retrocedemos y nos vamos a lo que es almacenamiento ya estando aquí en almacenamiento nos vamos a archivos y nos vamos a lo que sería descargas ya estando en descargas vamos a instalar tecnocare esperamos que haga la configuración le damos continuar deslizamos y le damos instalar esta aplicación puede tardar de 30 segundos a un minuto listo le damos abrir puede de que llegue a marcar un error no hay ningún problema le damos seguridad y listo retrocedemos 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 y nos vamos a cuentas aquí nos va a dar la opción de añadir cuenta le damos google aunque me equivoqué una disculpa aquí esto si les marca este error no se preocupen va a ser normal no va a haber ningún problema aquí le dan añadir cuenta le dan google aquí les va a dar la opción de crear o ingresar una cuenta que ya tengamos existente vamos a esperar un segundo dice como pueden ver dice crear cuenta o ingresar en este caso vamos a ingresar una cuenta que nosotros ya tenemos existente permítame ya agregada la cuenta le damos siguiente y aquí vamos a introducir la contraseña listo ya ha puesto la contraseña le damos siguiente ok le damos acepto un segundo esperamos y aquí como pueden ver aparece la cuenta aquí puede que les llegue a marcar un error no se preocupen ahí está retrocedemos retrocedemos volvemos a esperar retrocedemos y ahora sí nos vamos a lo que sería aplicaciones y notificaciones le damos ver las 33 apps tres puntitos mostrar aplicaciones del sistema y bajamos esta flechita y le damos aplicaciones inhabilitadas vamos a activar las dos últimas le damos habilitar retrocedo seleccionamos le damos habilitar retrocedo 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 vuelva retrocede ahí perdón aquí hoy prueba otra vez una disculpa y me pase nos deberíamos ir a seguridad y ubicación y le damos aplicaciones de administración de dispositivo vamos a marcar las dos primeras le damos activar la segunda a activar reiniciamos el dispositivo y nos toca esperar que inicie ok listo aquí ya el dispositivo ya está comenzando a iniciar como pueden ver no nos piden ni el candadito ni nada que vamos a poder retroceder un poco no vamos a poner la lo que es el este no no hay que intentar agregar lo que es la red wifi vamos a esperar dice un segundo y aquí ya le podemos dar saltar y continuar y boom ya hemos aniquilado o eliminado la cuenta google sin mucha necesidad de pagar aquí ya estaba conectando los servicios de google play como pueden ver la cuenta ya está pegada ok 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 le damos deslizamos y le damos aceptar vamos a esperar le damos saltar si saltar un segundo y listo hemos saltado y aniquilado la cuenta google sin mucha necesidad nos vamos a ajustes o a configuración ya últimos pasos y nos vamos sistema y nos vamos al informe que es el teléfono ahí está el modelo y listo voy a buscar el android permítame y aquí está el android es un android 9 parche de mesura 5 de octubre del 2020 ok le voy a dar aceptar y retrocedemos le damos avanzado le damos opciones de recuperación y le damos borrar todos los datos restablecer deslizamos un poco más y le damos aquí restablecer teléfono borrar todo es muy recomendable hacer esto para que no tengamos problemas de algún problema de aplicación servicios o servidores también puede llegar a pasar y se les recomienda también para que el cliente no vea cómo se manejó o manipuló el equipo y para no dejar rastros si es así que les sirvió por favor compartan suscríbanse y déjenos saber aquí en los comentarios ya que nos apoyan muchísimo suscribiéndose por favor muchísimo y dándole like a nuestros vídeos para que aparezcan como número uno en la plataforma sería muchísimo con eso nos pagarían demasiado que nos apoyen suscribiéndose y regalándonos un buen like es lo único ya que totalmente lo estamos haciendo totalmente gratis y sin pedirles nada ok y pues hasta pronto en un nuevo vídeo bye un saludo un saludo un saludo un saludo